Dices que estuviste en Chile y en Ecuador trabajando también en el ámbito de las radios comunitarias. ¿Cómo fue esa experiencia en América Latina? Yo iba de cooperación con la deuda, los macros, de repente cómo los macros funcionan en los micros. O sea, ¿qué significaba que iban a privatizar el agua? Cuando tú estabas allí veías por qué la gente salía contra la privatización del agua. Entonces, ese fue un clac que te permite de repente enganchar lo que pasa con los números. Yo me formé, como mucha gente, en la parroquia de mi barrio. Yo vivía en un poblado dirigido en Manoteras, un sitio hecho de obreros y de gente que venía de realojos. Lo que había ahí era una parroquia. A mí me tocó un cura progresista que durante una época aún... Digamos, herederos de los curas obreros y de los cristianos de base de los años 70. Yo en los años 70 estaba allí metido. Yo vengo del mundo del ¿qué hacemos? Y ahora es el momento del ¿qué hacemos? Ya hemos contado cómo están funcionando las cosas y lo mal que están funcionando. Y el proceso de Podemos es... Y ahora vamos a deciros cómo se puede hacer con las propuestas que hemos ido recogiendo de la gente en los últimos años. Yo creo que había que dar un paso. En Otra Vuelta de Tuerca, José Manuel López ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video